Hola a todos, Orun se siente muy mal a menos que Jire perdone a Orun. Ni siquiera quiere salir de la casa, pero quiere hablar con el maestro Yakub. Él la invita a la mansión. El maestro Yakub consuela a Orun. Por otro lado, tiene una breve conversación con Jire. La conversación de Nursa con Jire también fue muy efectiva. Jire piensa en lo que dijo Orun y toma una decisión y va a Orun. Tal disculpa de un hombre como Orun de Miranl fue fundamental en su decisión. Jire dice que perdonó a Orun. Sin embargo, después de eso, es posible que Jire aún quiera divorciarse. Podría haberlo hecho solo para que Orun no tuviera que sentirse culpable. Espero que eso no suceda y que Jire hable sobre la unión. Lo que Orun tiene que hacer a continuación es ser amable con Jire y sorprenderla. Para protegerlo contra las serpientes en la casa. Quiero que Jire sea más valiente y libre ahora. Por otro lado, Rashid abofetea a Meriem. Está apretando la garganta de su hija. Casi lo mata. Su madre apuñaló a Rashid. En ese momento, Kinen vio lo que había sucedido. Espero que no sea todo culpa de Kinen. Nos desharemos del lío de Rashid. Si la abogada se entera de este incidente, creo que amenazará a Meriem. Nos espera un episodio emocionante. Espero 1750 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orun y Jire. Sería muy feliz si dejas al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Manténganse al tanto. Adiós.